Nuestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura y ya llegó, también para dejar la víbora chillando, como lo digo y lo sostengo. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Ya casi, buenas tardes, casi llegamos a mediodía, Paco. Casi mediodía, Vicente, buenas tardes, saludo a Toño también, saludo a Toño también, casi buenas tardes, buenos días, buenas tardes, y mira cuánta información, Vicente, ayer platicabas de lo de Salinas Pliego, Ricardo Benjamín, yo digo el abonero magnate, prácticamente lo que hace con sus comunicados es que ya le dolió, ya le dolió la campaña que hay, que no es una campaña en realidad, yo lo que digo es que el desprestigio se lo ha ganado él solito, está desesperado, está irritado, yo decía ayer, la verdad es que está encabronado más que eso, la demanda contra los youtubers en Estados Unidos es clarísimo de que ya le dolió, de que está buscando, además, mira, yo lo dije ayer, está buscando Salinas Pliego, que Estados Unidos le haga la chamba, porque él no sabe hacer nada, está demandando en Estados Unidos para que busquen ellos quién lo desprestigia, quién quiere afectar al sistema financiero mexicano, yo digo, ¿cuál sistema financiero mexicano? Es a él, a Banco Azteca, que se lo ha ganado solo, es un tipo despreciable, es un tipo usurero, es un tipo que no merece ninguna consideración, Vicente, tú has sido víctima de los ataques, algunos otros comunicadores, creo que por ahí un día salí, Rafa, pero la verdad que como yo ni lo pelo, Vicente, es un tipo colérico, es un tipo muy oscuro, y la demanda, por lo menos su comunicado deja entrever eso, la demanda que presentó en Estados Unidos contra los youtubers tiene un sentido, que ya le está pegando la crisis en Banco Azteca, él no lo reconoce, no lo dicen, pero yo entiendo esta demanda para que Estados Unidos empiece una cacería de youtubers, este, en un sentido de que ya le pega a las finanzas de Banco Azteca, ya le está pegando, yo alguna vez dije en una charla que no tenía la impresión de que Banco Azteca tuviera problemas económicos, pero ahora con esta demanda digo, no, espérate, si alguien puede sacar su dinero de Banco Azteca, que lo saque, que lo saque, porque esto demuestra que primero ya le dolió la información que se maneja, segundo, yo lo que digo, Vicente, es que mira, este tipo va a tener que buscar y encarcelar a periodistas en España, porque el primero que empezó y que dijo que Banco Azteca tenía problemas, que Electra tenía problemas, fue el país de España, y periodistas españoles han denunciado abiertamente, lo están investigando, que tiene una cadena de empresas fantasma para lavar dinero en España, para lavar dinero en Luxemburgo, entonces el desprestigio se lo ha ganado, nadie, ninguno de nosotros lo metimos a los papeles de Panamá, Vicente, y él tenía negocios en paraísos fiscales, este, lavando dinero, eso se metió el solito, el solito ha hecho negocios dudosos, pero la demanda, la demanda ahora en Estados Unidos, digo, a mí me da la impresión de que sí tiene problemas en Banco Azteca, que sí, mucha gente ha sacado sus ahorros, y yo lo que digo es, pues que lo saquen, porque sí, sí da la impresión de que está acusando youtubers en México, pero que los persigan en Estados Unidos, es decir, está pidiendo que le hagan su chamba, segundo, pues él tiene reporteros, Vicente, tiene, se supone, que reporteros, yo lo que digo es que tiene más tienes que le obedecen, cuando da una orden, ladran, tiene reporteros, tiene supuestamente periodistas para investigar quién es verdaderamente, y si hay una campaña de desprestigio, no, hombre, lo que hay es una campaña que se ha ganado solo, que cualquiera de nosotros hable, lo documente, y que vea que sí se han desplomado sus acciones, así que noticias hay, Vicente, pero esta es interesante, ¿por qué? Porque ayer preguntabas, alguno de ustedes ha publicado esto, yo digo, todos, Vicente, ¿qué va a hacer? Nos va a encarcelar a todos, nos va a juzgar a todos, dicen que en sus demandas está Jesús Ramírez Cuevas como uno de los principales objetivos, pues mira, Vicente, las leyes en México lo protegen, es un semidios, es un evasor fiscal declarado, este, ¿por qué no lo hace aquí en México? Pues porque no tiene elementos, porque no tiene nada, y porque es un cobarde, es decir, es un tipo que está pidiendo que le hagan chamba en Estados Unidos, casen ustedes a los youtubers y ejecútenlos, así que yo después de este comunicado sí entiendo que tiene problemas severos en Banco Azteca, Vicente, que se le están cayendo las acciones, que hay gente que está sacando los ahorros, y como dicen en mi pueblo, y seguramente allá en el tuyo también, Vicente, cuando cuando el río hace ruido, es que agua lleva, y algo a detener con esta demanda que supuestamente presentó en Estados Unidos, y que él dice para cazar a quienes empezaron una campaña de desprestigio, y yo digo, ¿cuál campaña de desprestigio, Vicente, solito, se lo ha ganado, ¿cierto? Hay otro dicho en los pueblos, el que se lleva, se pasea, mi querido Paco Cruz. Oye, Paco, a ver, ¿cómo ves a Cabeza de Vaca? El INE dice no a la candidatura de Cabeza de Vaca, quien se queda trinando de coraje, decía mi nana que en paz descanse, trinando de coraje, y los panistas también lamiéndose las heridas, se lamían los bigotes pensando en que podría aprobarse la Cabeza de Vaca, pero por cierto, ¿qué tunda le puso Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena por Veracruz, representante de Morena ante el INE? Ayer que se discutía precisamente el tema de Cabeza de Vaca. Échalo, David. Sí, a Cabeza de Vaca, aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te escondes en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué atiendes entrevistas por teléfono, por Zoom, con la pantalla apagada? ¿Dónde estás, Francisco? Si no eres prófugo, ¿por qué no vienes aquí al Consejo? ¿Por qué no traes tus papeles para registrarte? Es falso lo que dice el representante del PAN. Les explico. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene órdenes de aprehensión expedidas por... Bueno, pues creo que las preguntas son hasta lógicas por parte de Sergio Gutiérrez Luna. Si no es prófugo de la justicia, ¿por qué mandó a su esposa, a su hermano, a su familia a presentar su candidatura a la presidencia, que fue fallida? ¿Por qué no va a defenderse al INE? ¿Dónde está Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, pues lo cierto es que el INE dice no a la candidatura del exgobernador panista de Tamaulipas y el calderonismo se despedaza, se desmorona, mi querido Paco Cruz. Vicente, fíjate, sí, tienes tu razón. Mira, es bien interesante lo que dice el diputado, ¿sí? Con una pregunta sencilla lo desbaratan. ¿A dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Si no es prófugo de la justicia, ¿por qué no viene a defenderse? Y bueno, la respuesta es sencilla, no va porque sí es prófugo de la justicia, porque sabe que en cuanto dé un paso dentro del país, pues lo van a capturar. Entonces sí es prófugo. Pero mira, es interesante todo lo que pasó. Estuve siguiendo la sesión anoche, más de cuatro horas. La defensa todavía tiene defensa. El PAN lo defendió. Sí, todavía se atrevió a defenderlo. El PRI lo defendió. Y hay una consejera que votó a favor de él, porque son diez a uno. Diez a uno. Es decir, todavía tiene quien lo defiende o quien defienda lo independible. Pero lo interesante de este caso es que sí se le está desmoronando el panismo calderonista. Era el último, la última gran esperanza de Calderón para colocarse, yo insisto, al dos mil treinta. ¿Por qué? Porque prácticamente Francisco Javier García Cabezo de Vaca, si llegaba a la Cámara de Diputados, iba a ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Eso ya estaba aprobado. Iba a ser el hombre fuerte de Xochitl Galvez Ruiz en el próximo gobierno. Ella le encargó elaborar su programa de seguridad o contra la inseguridad. Yo digo, es un programa para proteger a criminales, pero este, pero y eso nos lleva a otra cosa también. Xochitl sí sabe a dónde está Francisco Javier García de Cabeza de Vaca. ¿Por qué no lo trae? ¿Por qué no lo acompaña? Pues sería muy interesante. Ella tiene una foto con él, a dónde fue en Washington, si no mal recuerdo. Este, entonces ella sabe a dónde está, sabe a dónde encontrarlo, pero y la defensa que hicieron ayer de él los panistas muestra el punto central de la discusión. Es el calderonismo, Vicente. Con esto prácticamente lo dejan fuera. Margarita Zavala, por más que lo que no importa lo que le den, es una mujer igual que Xochitl Galvez, no le da para elaborar una idea de corrido en una, en una reunión cualquiera, si no tiene una hoja, si no tiene apuntes, si no tiene un teleprompter. Entonces, este, eh. El calderonismo prácticamente se acaba. Era el hombre más cercano a Gil Suarte y por lo y Gil Suarte el hombre más cercano a Calderón. Entonces se les está desmoronando. Por eso la defensa, por eso intentaban. Recuerdas ayer que platicábamos con el licenciado César Gutiérrez Priego y con a a con Pepe Reveles. Yo lo que decía es que está tratando a través de una resolución de un juez, que es su cuate, además, su cuate y al que seguramente le paga bastante bien, eh, le está pagando, le pagó para que le le diera un amparo que sobre sellera o por lo menos que pasara por arriba de una decisión, eh, de de una, de una decisión del tribunal electoral. Paco. Entonces, eh, sí, sí, Vicente. Hablabas de la fotografía de Xochitl Galvez con cabeza de vaca. Creo que ayer fue Mario Yergo, el diputado de Morena por Tabasco, también representante ante el INE, quien la recupera. ¿Qué, qué fue lo que dijo don David? ¿Usted sabe dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Señor representante, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? No se presentó aquí al registro, no se presentó cuando inició este proceso, ni al citatorio, ni a la orden de presentación, y mucho menos a la orden de aprehensión. Yo creo que hay que preguntarle a alguien que seguramente sí sabe dónde está Francisco Javier García de Vaca. Y es la candidata de los corruptos. Xochimilcaros. Aquí está. Ahora, fotografiada la candidata de la corrupción en su pasada visita de febrero en Guadalajara. Desde luego que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues sigue prófugo de la justicia. Y desde luego que este órgano electoral está obligadísimo a atender y sostener la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ah, Vicente, eso es un mazazo, ¿eh? Porque cuando dicen nadie sabe dónde está, sí hay una persona que sabe a dónde está la candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD. Ella sabe dónde está. ¿Recuerdas esa foto? La subió Francisco Javier García de Cabeza de Vaca a sus redes sociales. Y lo grave de esto no solo es que la candidata sepa, Vicente, sino que pretendía Cabeza de Vaca y seguramente asesorado por el PAN. Ya lo decía ayer el licenciado Gutiérrez Pliego, está asesorado por uno de los mejores bufetes de abogados de este país. Este, querían que una, la decisión de un juez de distrito entrara a, en asuntos electorales y echara por tierra, echara por tierra un dictamen, una sentencia de la, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vicente, eso habría sido, bueno, ya es en esencia grave que un aspirante a la diputación y la representación del PAN intenten sorprender al INE con eso, cuando se supone que el Tribunal Electoral es una ente independiente, que el INE es un órgano autónomo, intenten pasar sobre eso con decisiones de un juez de distrito, pero además es un juez que atiende a quien, al Poder Judicial Federal. Los amparos no los dan cualquier persona, tiene que ser la federación, pero ir contra un fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral, dictada, mira, en el, hay un expediente sobre eso, dictada sobre eso, sería atentar contra, es decir, aplastar, aplastar al Tribunal Electoral, aplastar al INE, que lo intentaron, sí lo intentaron, y eso es tan grave como que esté prófugo de la justicia, así que, ¿a dónde? Tienen razón Sergio Gutiérrez Luna, tiene razón Mario Yergo, ¿a dónde está Vicente solamente? Habría que preguntarle a Xochitl y Galvez, pero seguramente se van a esconder, lo van a esconder, entonces es una decisión trascendental por eso, primero porque mantienen cierta forma el Tribunal Electoral, ciertas decisiones, no quiere decir que no vaya a poder intervenir este, a Norma Lucía Piñe Hernández, pero quiere decir por lo menos en esta, ¿para qué? Para aplastar al calderonismo, que además, Vicente, ¿cuántas veces vimos a Marco Cortés aplastar al calderonismo en las elecciones presidenciales pasadas? Entonces, esto es una, esta es una decisión, no solo que afecta a García Cabeza de Vaca, es a una decisión que aplasta al calderonismo porque García Cabeza de Vaca era su, su puntalanza para, para las próximas elecciones federales, pon que no la candidatura presidencial, pero sí apuntalar al grupo de, de Felipe Calderón, ¿recuerdas? Vio a, a Francisco Javier García de Vaca, Xochitl y Galvez, y después fue a ver a quién, a Felipe Calderón a España. Entonces, este, era, era lo grave, y ahora te digo, este, era desesperada su defensa, ¿por qué? Pues porque el calderonismo hace agua, se va y prácticamente queda fuera, te queda con Margarita Zavala y con algunas de sus, con su sobrina y ahí, pero suelto ya, está disperso y está muerto prácticamente el calderonismo, Vicente. Eso para mí era la, la trascendencia de esta decisión, es que el INE, sin quererlo, mata al calderonismo, este, de, de un plumazo, lo dejan fuera y se queda sin representantes ese grupo que tanto daño le ha hecho este país, Vicente. Oye, Paco, estoy esperando que, porque tienen la piel tan delgadita los, los corruptos, los opositores, para que luego no se vayan a ofender, que van a sacar que el presidente está amenazando a Xochitl Galvez. Ya ves que el presidente dijo que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Le van a achacar una amenaza, vas a ver al presidente contra Xochitl Galvez. Advirtió a, ya sabes quién, que deje de mentir y comentó que hay que tener mucho cuidado por el dicho de su tierra. En, acá en Sonora mi nana me decía no se puede chiflar y comer pinole a la vez. Bueno, acá en Tabasco dicen para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado porque alguien dijo que tenía muchas espinas y estaba muy insípido el pejelagarto cuando es muy rico. Más claro ni el agua. Y creo que en política es válido esto que se deja ahí en la mañanera, mi querido Paco. Vicente, mira, no solo aplica para Xochitl, aplica para todo el PAN, para el PRI, para el PRD. La verdad es que lo que dice el presidente le aplica a todos ellos, en especial a Xochitl. Vi, por ejemplo, que creo que fue Fabricio Mejía que hace un recuento de las 45 mentiras de Xochitl Galvez. Nosotros lo hemos hecho por separado, a veces unas, a veces otras, pero Fabricio Mejía, luego te lo confirmo, hace un recuento de las 45 mentiras. Y mira, eso es, en mi pueblo Vicente dicen que el problema con las mentiras es que cuando dices una, cavas un hoyo. Y para tapar esa mentira, cavas otro hoyo más grande y así vas cavando un hoyo tan grande que luego no puedes salir. Y el problema es que esto se le revierte a Xochitl. Y te lo digo porque ante ayer el presidente nacional priista tuvo una reunión en Culiacán con este, con la dirigencia del PRI allá en este, en Sinaloa, y les mostró, este, les mostró una encuesta, una encuesta con una ventaja arrasadora. Pero para Morena les está diciendo que Xochitl pierde tres a uno en la, en esta, en este encuentro que fue interno, y eso viene a propósito de las mentiras y de la, el desastre que ha sido la campaña de Xochitl Galvez, va a Lito, a Sinaloa, y les dice, este, estamos, Xochitl está arrasando, pero en mentiras, y este, fue una reunión privada en el auditorio Benito Juárez del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, en que encabezó el delegado Enrique Díaz, y estaba dirigente de la Nacional del Movimiento Territorial, a la presidenta estatal del PRI, este, y el secretario general del PRI en en Sinaloa, y les dice, así estamos, esta es la verdad, esta es la verdad, estamos perdiendo tres a uno, así que se tienen que poner las pilas del resultado de que es de esa campaña de mentiras, Vicente, de esa campaña que Xochitl, eh, mira, todos decimos, fue Alito, fue, fue, este, Marco Cortés, fue Claudio X, fue Lorenzo Córdoba Vianelo, fue cualquiera que, todos los que la están aconsejando, pero la verdad es que la responsable es ella, es ella, Vicente, ella es la responsable de esa campaña, ella es la que está quedando mal, si fuera a, si fuera Pinocho ya tendría una nariz de aquí, de aquí, pero hasta Estados Unidos, a donde fue entregada al país, este, eh, Alito Moreno les mostró en pantalla, en pantalla, eh, la encuesta interna con una gráfica en la que Morena aparece en primer lugar, con tres, una diferencia de tres a uno, en segundo lugar, por partido, se las mostró, en segundo lugar, el PAN, pero que apenas supera muy, con muy poquito al PRI, y luego ya vienen todos los demás partidos, pero, este es el síntoma de toda la campaña de mentiras, que, con la que empezó Xochitl Galver Ruiz, y, y, y que le da estos resultados, esto, yo mira, me acuerdo, en la elección presidencial de dos mil dieciocho, les pasó algo similar, René Juárez Cisneros era entonces el dirigente del PRI, y les fue a decir lo mismo, les fue a decir lo mismo, hoy periódicos en Sinaloa, que es de donde rescato la nota, lo advierten, este, están perdiendo, ¿por qué están perdiendo? La explicación es una, la campaña de mentiras de Xochitl Galver Ruiz, la campaña de agresiones de Xochitl Galver Ruiz, te digo, podemos buscar y decir es Alito Moreno, es Claudio X. González, sí, pero la que dice las mentiras es ella, Vicente, la que se, la, 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 la que va cayendo es ella, y finalmente, la que puede pasar a la historia como la peor candidata presidencial en la historia de este país, es ella, entonces no hay decoro, no hay nada, el presidente está haciendo un llamado de alerta, mira, incluso para Morena, si mienten, aquí está, es muy complicado mentir, y como dices tú, como dicen en mi pueblo igual, comer pinole al mismo tiempo, entonces no se puede silbar y comer pinole al mismo tiempo, pues eso le está pasando a Xochitl Galvez, le puede, le podemos achacar la responsabilidad a, a los intelectuales que la están aconsejando, que le están diciendo que ahora sí viene una guerra sucia en serio, Héctor Aguilar Camíquez, que lo dijo en vivo, van, no nos lo dijo a nosotros, lo dijo en vivo, ahí están los testigos, en pantalla, quien lo quiera buscar en internet, entonces esta campaña de mentiras le está resultando en eso, Vicente, yo retomo los pericos de Sinaloa, porque dijo, digo, es cierto, están tres a uno, cuando ella dice que van empatados, no, su encuestadora le dice incluso que ya prácticamente pasó a, a Claudia Sheinbaum Pardo, así que esto que dice el presidente para mí, debe ser una señal, una señal de que las mentiras se pagan, cuestan, y la que va a perder en, en todo eso es ella, Vicente, porque Alito va a tener su, va a estar en el Congreso, Marco Cortés va a estar en el Congreso, eh, Claudio X finalmente tiene sus empresas y va a seguir moliendo ahí, este, pero, ahí, ahí, las encuestas muestran lo que dice el presidente, Claudio X, a Alito Moreno, Marco Cortés, le pueden aconsejar lo que sea, pero la realidad es una, la que está cayendo en mentiras, es ella lo que está, es ella la que está pagando el costo, es ella la que en la historia va a pagar el costo de lo que está haciendo, y si no, está a tiempo, bueno, mira, Vicente, yo ya no sé si está a tiempo, te voy a decir por qué, estamos prácticamente a un mes, a un mes de mañana, es día dos, eh, para el mes próximo, a estas alturas, este, ya vamos a estar pensando en levantarnos el día dos temprano para ir a votar en millones, este, y digo un mes, pero es menos, Vicente, porque recuerda que las campañas electorales terminan una semana antes del proceso, de, de, de los comicios, así que estamos a menos de un mes, va, se va a reponer, no, pero por lo menos puede recuperar el decoro, puede recuperar, mira, hasta Miguel de la Madrid, hasta Miguel de la Madrid con lo tramposo, lo mentiroso que era, un hombre que odiaba la pobreza, que odiaba, que odiaba a los pobres, no a la pobreza, eh, con una esposa que odiaba la pobreza, al último, antes de morir, intentó reivindicarse un poco, sus hijos no lo dejaron, lo hicieron pasar como loco, eso es otra cosa, pero Miguel de la Madrid, que era similar a Xochitl Galvez, este, intentó reivindicarse, Xochitl va a pasar peor que Josefina Vázquez Mota, Vicente, que cualquier candidato o candidata presidencial de este país, así que yo entiendo el mensaje del presidente como eso, cuidado con decir una mentira, ¿por qué? Porque luego tienes que cavar otro hoyo más grande para decir otra mentira, el presidente está haciendo, incluso para nosotros, Vicente, eso pasa en las noticias, ¿no? Si decimos una mentira que vamos a hacer, pues mañana tenemos que publicar un libro con más mentiras, aunque ya se hayan desmentido, ¿por qué? Para tapar todas las otras mentiras que hemos dicho, así que el dicho del presidente, yo digo, le aplica muy bien a Xochitl y lo tiene que ver, no porque esté dedicado para ella, porque el presidente lo dedica para todo mundo, si mañana decimos unas mentiras, ¿qué nos va a decir la gente? Pues cuidado, y entonces si queremos seguir mintiendo un hoyo más grande, si publicas un reportaje en la Doce Vele, en el que filtran información falsa, mentirosa de la DEA, pues después ¿cómo lo vas a tapar? A tapar publicando un libro mentiroso. Yo entiendo así el señalamiento del presidente, Vicente, es un señalamiento para todos, pero le cabe muy bien a Xochitl y Galvez a propósito de que Galito fue a Sinaloa y les dice, miren, estamos tres a uno, Morena nos va a barrer en las elecciones, eso pasó en dos mil dieciocho y Morena nos va a barrer en las elecciones, Vicente, así que Xochitl puede seguir con su campaña de mentiras, sus agresiones que son gratuitas, pero además perversas, pero la verdad es que ya no pegan, Vicente, ya lo vimos, las encuestas no han cambiado, pero puede seguir así, pero ¿qué va a pasar? Pues estamos, te digo, Vicente, a un mes, a un mes de las elecciones, así que todavía tiene tiempo de hacer algo decente, yo después de los dos debates, Vicente, todavía no conozco a Xochitl Galvez, todavía no sé qué propone para este país, todavía no sé qué entenderla, cómo leerla, claro, la podemos entender a través de lo que hizo como Fabricio Mejía, 45 mentiras de Xochitl Galvez, o podemos entenderla a través de Héctor Aguilar Camín, que dice, las campañas son para eso, para desprestigiar, pero la desprestigiada es ella, Vicente, así que el presidente, yo le doy la razón, es un mensaje para todos, pero qué bueno que le pueda quedar el caso, el saco a Xochitl, y qué bueno que se lo pongan otro, y que nos pongamos nosotros, Vicente, siempre hemos dicho, el presidente López Obrador es el político más importante y más sagaz que ha dado este país en los últimos, por lo menos 70 años, así que está mandando un mensaje para todos, pero yo lo aplico bien, Vicente, Xochitl no puede comer peje lagarto y mentir al mismo tiempo, no puede hablar, porque el peje lagarto es muy espinoso, Vicente, así que no puede, ya tu pueblo lo dice en el mío, chiflar y comer pinorle al mismo tiempo, Vicente, las mentiras tienen consecuencias, y las mentiras las están viendo en Sinaloa, 3 a 1, Vicente. Así es, oye Paco, pues me da mucho gusto seguir recomendándole a la audiencia de Sin Censura tus dos más recientes libros, que son un exitazo, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, yo te pido que como siempre también nos despidamos invitando a la audiencia a tus redes sociales, en donde andas muy activo, no puede uno estar ajeno a lo que se mueve en redes sociales, y menos a las opiniones del maestro Paco Cruz, querido Paco. Mira, Vicente, pues yo voy a cerrar, primero agradeciéndote como todos los días, este, a allá en Chicago, a todo mundo, a Don David, a Ceci, a todo mundo agradeciéndoles, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero voy a cerrar con lo que dijeron en la madrugada en el Consejo General del INE, ¿a dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Y yo digo, pues, ¿por qué no le preguntamos a Xochitl Galvez para que nos diga, ella sabe a dónde está, ella lo entiende, ella lo quería como su coordinador del programa de violencia de contra la inseguridad, así que Xochitl, ¿a dónde está Cabeza de Vaca? Vicente, muchas gracias, hasta mañana, como siempre, un placer. Gracias, querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Buenas tardes, Paco.